Esa era mi pregunta, que estaba haciendo antes que se cortara. Entonces, ¿el relato universal de ese cuadro es la historia de Hércules? No, el relato universal es este pasaje de la Biblia que dice que por la puerta estrecha pocos llegan, por ese camino a la salvación. Mientras que la puerta ancha y el camino espacioso es para todos, o para la mayoría, pero ese lleva a la perdición. Yo lo dije viendo el cuadro y no le di a compartir. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre Patinit? Pasamos al siguiente cuadro, queremos seguir hablando de esta. No es Rinaldo, porque Elía puso la cita bíblica, el de Mateo, el evangelio de Mateo. Lo que pasa es que la de Hércules tú puedes usarla también, es parecida. ¿Se oye? Sí. Ok. También le puse ahí uno ejemplo de una película, o sea, de la película de Star Wars que también llevan ese mensaje de que el bien es difícil de hacer y el mal es camino fácil. Claro. Yo ahora lo explica muy bien. Prof, una pregunta sobre el anterior, disculpe. Pues sí. Que yo había puesto, o sea, usted me explicó después, yo entendí. Pero yo cuando investigué me di cuenta que realmente el cuadro, no completamente, porque se basa en el interior universal que usted mencionó, del evangelio de Mateo, de la puerta ancha. Pero yo vi como que el infierno de Dante, o sea, el cuadro tiene mucha influencia del infierno de Dante. Sí, claro, sí, sí, sin ninguna duda. Y por eso puse otra vez. Sí, sí, usted lo explicó. Pero no, siendo en la salvedad de que, o sea, también puede ser porque Dante tiene que pasar por el cielo, por el purgatorio, por el infierno, por el purgatorio antes de llegar al cielo. O sea, tiene que pasar por todas esas tribulaciones. Y en la comedia, que es el primer nombre que tiene, adivinado por ser uno de sus críticos, de Dante, está eso bien presentado. El hecho de que Dante es un hombre que tiene un regalo. El regalo de Dante es que lo van a guiar. Eso no le pasa a casi nadie. O sea, Dante, el caronte de Dante es Virgilio, que lo lleva, es amistoso. O sea, Dante, es un gran regalo que reciben. Pero ya hay que tomar en cuenta, Dante se te escribió en a sí mismo. Entonces, él está haciendo, ¿cómo decirlo? Está personificando en su obra. Y se le está poniendo fácil, se le está haciendo un regalo. Eso pasa con los autores, claro. Y es muy humano. Nosotros somos, cuando tendemos, también, si fuéramos un caliente universal, está en el Sermón del Monte, que muy fácil vemos la falta pequeña, eso es lo que quiere decir la paja y el ojo ajeno, mientras tenemos una gran falta nosotros. Es más fácil juzgar a los otros. Y a nosotros mismos. Pero Dante, sí, ahora que tú me recuerdas, porque yo pensé cuando tú lo escribiste, de Dante, me da más curiosidad por leerlo, porque yo lo leí hace años. Y sí, ¿qué tanto de Dante no hay en el Renacimiento? ¿Cuánto los inspiró a los autores renacentistas? No, 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 no. ¿Me conoce la frase que está? En la puerta del infierno de Dante. No, en el Sermón del Monte. Yo no. Abandonen toda esperanza los que crucen este umbral. Bueno, tiene sentido. Dice, no hay regreso. Bueno, bueno, pues Jesús fue al infierno y recuperó la salm, o sea que, bueno. Sí, pero para Dante, es el aporte, eso es lo que dice la frase. Sí, claro. Sí, pero sí tenemos eso. Ven aquí, comenta la playa. Una cosa que pasa mucho con estos grandes artistas, es que los, cuando ustedes saben, el nombre del artista, el gran artista es el poeta. Y estos poetas, esos grandes poetas, terminan siendo profetas. Porque esta playa, no sé si la pueden ver, que en los presentes de cuadro, parece la playa de una guerra. No sé si era una película, se lo van a hacer de los Ryan, de Steven Spielberg. Lo pueden ver a buscar el principio en muchas versiones de YouTube, cortas, la película larga y muy buena, pero. Y este parece el resultado de una playa. O si vieron Dunker, de Chris de Pernola. ¿Cómo que era una playa después de una guerra? Y esto... Realmente sí, eso es lo que... Ahora que lo estoy viendo, eso es lo que parece. ¿Cómo que era una playa después de una guerra? Si vieron Dunker, que tiene escena de una guerra en una playa. Incluso, miren el fuego, todo. La escena final en una playa. Sí. Entonces, ahí uno ve más o menos la representación. Bueno, la película entera básicamente tuvo una en una playa. Sí, gran parte, sí. Gran parte, sí. Un en el mar, en alguna parte, y otra en un buque. Pero me refiero a que la escena final, como que hacen ese... Para acentuar, acentuar, porque cierran con el personaje corriendo. Corriendo en la playa. Sí. Y el avión que ha caído, y el incendio. Miren el incendio ahí atrás. Fíjense cómo en el siglo XV. Entonces, ya estos poetas estaban profetizando que las playas, al final de los tiempos, iban a estar encendidas. Y llenas de cadáveres. Y destruidas. Esa es una cosa del arte. El arte termina siendo profético. Pasamos al siguiente cuadro. ¿Tienen algo más que decir? Patrini eres un gran pintor. Es uno de los grandes desconocidos de la pintura. De los grandes maestros desconocidos. Yo entiendo que deberían mencionarlo más. Sí, el video que usted mandó, que a mí me gustó porque él no sabía eso. Pero luego de ver ese video, uno se da cuenta que los detalles que él le pone al paisaje. Y que realmente, eso no era... O sea, él inició eso en esa época. Él fue como que el que inició... El paisajismo. Y hay otro cuadro que tienen... También, o sea, él es un maestro del paisaje. El tipo le tiene un amor a la naturaleza y a su representación. Y un talento para representarla. Muy bueno. Es un gran pintor. No van a perder tiempo viendo ningún cuadro de él. Seguimos con el otro cuadro. Si no hay algo más, vamos a pasar a... Al cuadro de Seminótica. Es el cuadro más famoso. Ya no. Bueno, ya sí. Por un tiempo no era el más famoso. Antes teníamos otro que era la Farma. Ese era el más famoso. La Farma. Los primeros años de Seminótica. Después de ese fue pegando. Me preguntaba alguno que tenía este pequeño trozo. O trazo. De color azul. Casi morado. Yo decía que íbamos a hablar más adelante del cuadro. ¿Quién lo trató? ¿Quién quiere mencionarlo? Yo lo traté. Yo no sé si fui el único. No, o más. Ah, ok. ¿Vamos? Por lo que se puede ver en el cuadro, se puede ver un caballero en su corcel salvando a una princesa de un dragón. Bueno, yo investigué la historia para poder hacer el análisis del cuadro bien. Por lo que dice la historia, el dragón acechaba el reino de la princesa. Y ellos le ofrecían animales como ofrendas o sacrificios. Pero los animales empezaron a escasear y más adelante se ofreció a la princesa. Pero por lo que se puede ver en el cuadro, se ve como la princesa tiene como al dragón atado. Entonces, eso medio me confundió por lo que había leído en la historia. Vamos con la anécdota, y eso es lo que me está diciendo José. El relato que nos cuenta es una leyenda, una leyenda muy antigua, San Jorge y el dragón. Que originalmente es Jorge, caballero Jorge y el dragón. En la antigua edad, en Inglaterra, había muchos dragones. No sé si ustedes conocen que Inglaterra es un país que está en una isla, isla de Gran Bretaña, donde hay muchos fósiles de dinosaurios. Entonces, estos mitos del dragón tienen su origen en que era común que en Inglaterra se encontrara, cuando la gente estaba trabajando en los campos o cuando estaban construyendo una iglesia, con restos de dinosaurios. Y aparecían las mandíbulas de los piranosauros, el resto de las alas de los pterodáctilos, y calculen la pata de los diplodocus. Ellos forman este dinosaurio que tiene, cola de serpiente, pata de diplodocus o de triceratops, o de estos cuadrúpedos reptiles que tenían unas fuertes patas, y las alas de un pterodáctilo. Creo que es una pregunta. Sí. Esos que tienen las alas, esos círculos, son hoyos. Ah, vamos para allá. Vamos para allá. Por eso no podía volar. A mí me parece que son como símbolos. O sea, así como lo de lo que ponían en la Segunda Guerra Mundial los aviones, pero no de la Segunda Guerra Mundial, sino como... Claro, porque este cuadro es de 500 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo digo, yo me especificé que no de la Segunda Guerra Mundial. Pero es el caso, el caso de otra vez el poeta como profeta. Tiene un cuadro grande, otra vez, una caverna, está en la boca de una caverna. O sea, esta es la anécdota, quiero que nos la aprendamos. ¿Qué le pasa a quién? ¿Dónde? ¿De cuándo, cómo y por qué? Tenemos tres personajes. La princesa, el dragón y el caballero. Podríamos decir, si somos amantes de los animales, que hay un cuarto y que es el caballo. No puede haber caballero sin caballo. Si no fuera caballero, fuera el soldado o el capitán. Pero este caballero, ¿por qué no con su caballo? El jinete. Lo dejamos así. A mí también me gustan mucho los animales. Cuatro. Tenemos la luna. Miren qué interesante, una luna de día. Que no es algo común en Europa. En el trópico sí. Para nosotros no es raro encontrarla, pero en Europa no. Tenemos, como dice su compañero, estos símbolos. En la sala del dragón. Y el extraño suceso. Tenemos tres objetos extraños en este cuadro. Primero, esto que pura vez era una mancha, o que sería como una rosa, irá creciendo sobre la hierba. Tenemos este vórtice de tormenta, y este las. ¿Cuál sería el conflicto de la pintura? Profe, antes de eso, una pregunta. Sí. Esa luna que aparece, por ejemplo, en el Bosco, en el momento del Bosco, esa luna se ponía como para representar quién era como el malo en una pintura. ¿No tiene algo que ver? Sí, claro. O sea, yo lo que entiendo es que la princesa está bien con el dragón. O sea, porque ella se ve como que calmada. Pero, bueno, no te adelantan. Vamos con el... Ah, ok. Con el conflicto. Claro, está muy bien adelantarse. El arte es así. Cuando yo le digo, no, que vamos a hacer los cinco niveles paso a paso, no hay que hacerlo así. Cuando tú veas una película, tú sacas lo que te llegue primero. Cuando tú veas un cuadro, delante del cuadro, lo que tú sientas primero, lo que te haya incidido más en ti como persona. Esa es la subjetividad del disfrute artístico. Pero como aquí estamos desde el punto de vista de los que quieren aprender a hacer, mejor, entiendo, hacerlo sistemáticamente. El conflicto aquí reaparece, pero entonces adquiere una forma más clásica. Tenemos el monstruo, por un lado, y el caballero. De nuevo vuelve a ser igual. Es la ignorancia, la insensatez, la brutalidad contra la inteligencia, la caballerosidad, la sofisticación, la disciplina que representa a este caballero militar. Miren qué hermoso el caballo. Vamos a ponerlo más grande. Pero fíjense, no sé si lo notan, este caballo parece un caballo de ajedrez. Ven la forma que toma. No es un error el pintor. Es la verdad, parece como un caballo de ajedrez. No es un error el pintor, es como el pie grande de San Juan el Bautista. Esto es parte de su historia expresiva. Miren, al fondo se ven la ciudad, los restos de la ciudad. Muy al fondo. O sea, ellos están lejos de la ciudad, bien lejos. El dragón no vive cerca de la ciudad. El dragón se ha ido a su guarida. Entonces, el conflicto, pues, es evidente. Tenemos en el movimiento, miren la lanza que traspasa la sangre, ya no indica quién perdió. La composición está en X. Los personajes principales están en los puntos de fuga del cuadro, opuestos uno al otro. Miren la diagonal que se forma de la mano a la nariz. Se parece ahora, como le practican a uno, la prueba PCR del coronavirus. Tienes que meterle un cubuito, un palito por la nariz. De nuevo, el poeta profetizando. ¿Qué significa el cuadro? Pues, a mí se me ocurre que el cuadro significa, como, como esta gente civilizada están domando a la estupidez, no sé si se pudiera decir, a la tontería. Se me ocurre que pudiera ser ese el significado del cuadro. ¿Que la inteligencia vence sobre la fuerza? Quizás, quizás. O sea, yo estaba diciendo que la inteligencia vence sobre, sobre la tontería, sobre lo tonto. Pero también, ahora que usted lo dice, estoy viendo como que sí, que sería, la inteligencia vence sobre la, la fuerza, sobre la fuerza bruta. Sí, porque el dragón es muchísimo más fuerte que el caballero. El caballero lo vence porque tiene una lanza. Esa lanza se lo ha dado la tecnología, el desarrollo, el pensamiento, la filosofía aplicada a la ciencia. Que ha permitido que el metal no sea una roca, sino, fíjense, como del metal se ha construido un, una armadura y como de la madera se ha construido un arma. El dragón no puede hacer nada de eso, por lo más fuerte que sea. Claro, todo eso está ahí. Y también, miren, el vestido de la princesa y el vestido del caballo. Mientras que la, el dragón tiene un, lo voy a decir, la serpiente. La serpiente tiene un collar. Se puede decir a la cuarenta subterránea de sentido. Miren que en el significado tenemos este elemento, la luna, como ya dijo su compañero florentino, que representa los misterios. Y tenemos el vértice. Esta espiral tormentosa. Que se pone, no sé si recuerdan cuando vimos el cuadro de la tormenta. Que los pintores del Renacimiento ponen dentro de sus pinturas un componente que nos muestra la sombra. Como esta parte oscura de la naturaleza, contra la que hay que luchar. Que en occidente, en ese tiempo, era totalmente algo demoníaco. Ya hoy, que la cultura es más laica, o quizá evidentemente atea, no solamente laica. Decimos, no, la sombra, el pecado, la enfermedad, la depravación. Le ponemos muchos nombres. A lo que antes era simplemente el diablo. No, no, está en este. El extraño vértice que está sobre el caballero. ¿Qué nos dice el vértice? Ah, que así no se va a ver. En grande no se ve porque no. O sea, si lo tomamos de la posición, en ese lado, o sea, está del lado derecho, y también ahí está la luna, y de ese mismo lado para el caballero. Entonces uno puede inferir que ese es el lado malo. O sea, exacto. Eso parece una tormenta que se da sobre la cabeza del caballero. El cuadro parecería decirnos que quizá él no venció. Pues sí, a lo mejor es que él cree que lo venció, pero... Pero sobre él viene una tormenta. Exacto. Se está formando así como Paulette y René se están formando en el océano Atlántico. Sí, a mí se me ocurre, entonces, que puede ser que sea que simplemente por participar en el acto como violento y de fuerza de vencer al dragón, la cosa que no está venciendo, está sucumbiendo a la tormenta, a la oscuridad. Se me ocurre siempre. Ninguna duda. Se ha puesto en las manos del enemigo. Él ha abandonado la ciudad, que está ahí al fondo. Se ve un poco la ciudad. Ahora mismo no. Pero se nota un poquito. Ahora sí se ve. Él está muy lejos de la ciudad. Él está en los territorios salvajes. Imagínense, ahora ya no, eso no existe casi, territorio silvestre, pero en hace 500 años, perderse en un bosque era un peligro real. Eso puede ser que, o sea, ahí él supuestamente lo vence, pero después, seguramente el dragón. Agarrarra y se lo coma. O algo así. El cuadro nos está diciendo que hay cuidado. La cosa no es como tú crees, San Jorge. ¿Ese es el significado? No. El significado sí es claro. Que la inteligencia va a ser la fuerza bruta. Ok. Pero como un dragón lo han dicho, el dragón ya estaba sometido. Ven, que ya no tiene una cadena. ¿Con qué clave ya no tiene una cadena? ¿A qué se parece más lo que está ocurriendo aquí? Se ve como que la princesa la que toma el dragón. La princesa tiene a su mascota, el dragón es su mascota. La domesticación del dragón. Pero no solamente la domesticación, ella es la mala. Ok. Yo lo que pensaba era que ella prefería al dragón y no quería nada de ser el príncipe. Claro, ella prefería al dragón, sí. Pero no pensé que era que ella era la misma mala. Ella es. Pero ok, claro, tiene sentido porque en la época... Ella es la bruja. Miren, que esa mano, ella es la que está conjurando la tormenta sobre él. Él le va a matar a su dragón. Él se lo mató. Pero él no va a salir vivo de ahí. Ya. Demonios. La tormenta se lo va a llevar. La historia que yo leí era un poco diferente. No, es bastante, sí. La historia de San Jorge del dragón, ellos se casan y San Jorge es el fundador del de Inglaterra. Exacto. La historia dice que cuando él mata al dragón, de él sale la rosa. Debe salir una rosa, que me imagino que sería el punto azul. Y él se la entrega a la princesa y de ahí... Se gana su corazón. Exacto, lo típico. Sí, el típico. Esa es la historia. Pero Uchela, el pintor, Uchela no anda así. Miren, ahora voy a ponerle el otro cuadro de Uchela que cuenta esa historia. Es el primero que él hizo. Cuando yo vi ese cuadro, yo pensé en La Bella Durmiente. ¿En La Bella Durmiente es? Sí, La Bella Durmiente. Me parece un día, ajá. Y que si vemos, por ejemplo, Maléfica, las películas esas que salieron después con Angelina Jolie, que ella era como que verdaderamente la amaba, bla, 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 bla. Entonces yo pensé eso, como que... ¿Cómo qué? Que ella realmente no quería que ningún caballero la rescatara, que ella estaba bien con su dragón. Ah, sí, Jaco, pero ya es Maléfica. Sí, claro, ya muy adelantado. Pero aquí, fíjense, esta es la primera versión. Miren que aquí el dragón sí está cerca de la ciudad. Miren que aquí la princesa está orando. Se suponemos que está orando para que San Jorge le derrote al monstruo. ¿Saben el cuadro? ¿Ya lo pueden ver? Sí, sí. Sí, se ven. Miren que aquí estamos cerca de la ciudad. Miren al rey. Están vestidos de rojo como ella. Miren a la reina. Y es de él el otro. Déjenme ponerlo más grande. Aquí el dragón está también siendo derrotado. No hay esa tormenta. La princesa está orando para que el dragón muera y el caballero se la lleve. Entonces, esta es la versión de la historia, como todos conocemos. Pero Uchelo es un gran pintor, es un maestro. Él quiere decir algo más. Dice, no, porque esta historia, ah, sí, muy bonita, pero no me convence. ¿Cómo y qué yo lo puedo contar a la gente que no cree en dragones, que no pelea con dragones, que no es caballero? ¿De qué yo puedo hablar? Entonces, vamos a hablar de otra cosa, dice Uchelo. ¿Lo vieron bien el cuadro? ¿Notan la diferencia? Una cosa que noto es que la cueva parece como una casa de campaña. Claro. La cueva está como hecha, mírenlo ahí, como si fuera puesta. El dragón no pertenece ahí. El dragón es un peregrino. Exacto. En el otro lado es al revés. Eso es lo campo del rey. Y la otra cosa que noto es que el dragón aquí también tiene como esos círculos en el ala. Aquí son negros todos. Exacto, no tienen detalles. Y son más también. Y son muchos más, muchos más. No tienen los detalles del otro. Este cuadro, él era mucho más joven. Es un gran cuadro también, precioso. Y más en persona. Pero el otro es superior. El otro es la pintura por la que... Bueno, Uchelo es famoso por otras pinturas también. Pero es como una de las pinturas más reconocidas de Uchelo. O sea, aquí Uchelo está poniendo los cinco niveles. La otra, el quinto nivel es esa historia, que sería la misma tercera. Pero aquí Uchelo está hablando de un problema humano. Aquí Uchelo está hablando de la brujería, de la hechicería, de la connivencia con el mal. Y, por supuesto, está dando uno de los postulados de todo el arte clásico, que yo no se lo he dado aún. A ver si no da tiempo hoy de mencionarlo. Luego lo vemos con más calma. Aquí, ¿cuál sería la historia universal, entonces? Vamos, le voy a hacer una ayudita. Si no queda menos tiempo, tenemos a un hombre, tenemos a una serpiente y a una mujer. Adán y Eva. Ahora fue cuando usted dijo lo del conjuro y la tormenta, fue que entendí y vi la forma del dragón tan así, tan... Tan serpentino. Exacto. Entonces, ahora fue que entendí la historia universal. Profe, también acabo de destacar que los dos caballeros, ambas pinturas, aunque significan cosas diferentes, Bueno, este no tanto, pero sí tienen tonalidades de azul en su armadura, o sea, que son principales dentro de la pintura. Son principales. Si miren que aquí, el ángel, Dios mío, el ángel caído, o la serpiente, tiene en un ala los colores del caballero y en la otra los colores de la princesa. ¿No notan? Entonces, eso es lo que es raro. Es rojo y verde y es blanco y azul. Exacto. Eso que ahora que usted no menciona eso, eso no quiera decir como que en realidad el dragón le afecta a los dos o a los rojos. Sí, es Adán y Eva. La serpiente, Adán se quejó de la mujer y la mujer se quejó de la serpiente, pero Dios los castigó a todos. Todos estaban involucrados. No había inocentes. En la historia de Adán y Eva no hay inocentes. Y en este cuadro tampoco. Y yo diría, profesor, pero eso no será bucales mucho. A veces los chicos de semiótica me acusan de eso, de que yo me invento cosas y ando diciendo que eso es así. Yo trato de no inventarme nada. Hago la investigación, los cuadros que uso son cuadros que conozco, que he repasado bastante. La mayoría de lo que pongo es un cuadro que he visto en persona para tratar de eso, de dar bien claro. Pues aquí está Adán y Eva. La gran tormenta que vino después de lo que hizo Adán, sometida por la serpiente, pues nos ha caído a todos nosotros. Adán no se imaginaba siquiera la tormenta que venía sobre él. Fíjense en otro detalle del cuadro. La sangre del dragón es del mismo color que las zapatillas. O las alpargatas, diríamos los excedentes españoles. Y miren que se parece la lengua, lo de ahora mismo trazo. Sí, y también noto que es como el mismo color del coso que tiene el caballo, del... No sé cómo que se llama eso. Las armas, que decían en Sibao. ¿Cómo? Las bridas del caballo. Exacto, son del mismo color. Las bridas, sí. Profe, y esa es C invertida, donde está la cosa de esa azul, ya sea una rosa o lo que sea. ¿Aquí? Ajá. Ah, sí, interesante. Habría que ver si es parte de... Ese sí no sé, no te voy a inventar. Pero hay que ver si es parte de la firma. Está en otros cuadros, en el mismo cuadro de yo, de San Jorge y el dragón Ducelo. O sea, no el mismo, sino la otra versión. Ahí hay cosas parecidas. Hay otro cuadrito de Ducelo, no sé cómo por aquí. O sea, parece que eso es como... Algo que lo representa a él, como que... Sí, podría ser. Como patinier, que le decían el caker. Porque él ponía... Ajá. A gente cagando. Lo notaba la cosa del mal. Sí, siempre aparecía en su cuadro. Podría ser que fuera una... Como una... Pero nosotros le decimos ahora el estilo. ¿Vieron dentro del estilo? Mira un poco la sombra del caballo, debajo de él. Aquí, a veces yo veo un fuego. No sé si se va a notar. A ver el taldejo. Como si hubiera un pequeño fuego saliendo de la montaña. O una luz. Eso puede ser agregado. Pero por este lado, casi parece que la caverna también es una... Sí, es cierto. Ahora que lo noto. Pero aquí no. Aquí sí es una caverna. Aquí tiene... Se ve como la profundidad, la que está cercana, alejando. Pero al final, Eushele está diciendo que las mujeres son malas. Si me voy a acabar... Que es un... Una prédica muy común del arte clásico. Que es hacer de... De lo femenino. Yo dije algo parecido, al menos en la rec... En el trabajo. Pero yo te lo puse, ¿no? Sí. Que era un cuadro machista. Claro, un cuadro muy machista. Como la época. Como lo que el momento se llevó. Es racista, pero este no se unió en un país racista. Que en aquel entonces era más racista que ahora, pero... La película es hija de su tiempo. Los cuadros son niños de su tiempo. El arte... El gran arte trasciende su tiempo, pero... Es parte del tiempo donde nace. Comunicación... El gran arte trasciende... Oque las que la personas... El gran arte trasciende su tiempo. Oque las que las 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 las... Gracias.